Mañana miércoles 26 de octubre en los tribunales de Comodoro Pi se vivirá una jornada histórica cuando a partir de las 6 de la tarde el Tribunal Oral Federal Nº 5 dea conocer la primera sentencia contra 18 represores en la llamada mega causa ESMA que investiga entre otros casos la desaparición de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, las monjas francesas Alice Domon y Lory Duquet y el periodista y escritor Rodolfo Walsh. Bueno, mañana es la primera sentencia de los tres tramos en que se dividió la causa ESMA y es importante y es fundamental, primero porque es la primera, segundo porque son 18 los represores imputados hay exclusivamente 86 casos por este tema, pero en realidad es un precedente importante el año que viene arranca un segundo tramo sobre casi 900 casos y con 72 represores implicados y en realidad es la manera de empezar a hacer justicia después de tantos años con tantos compañeros muertos y tantos compañeros desaparecidos en este lugar. A mí me secuestraron en mi casa con la que era en ese momento mi esposa el 21 de noviembre del 1978 y aparte tenía mi hijo que tenía tres meses y medio y que quedó en manos de un militar que vivía enfrente de mi domicilio quien condujo ese operativo era el teniente en ese momento, el teniente de fragata Alfredo Astiz y bueno, vine acá, me trajeron encapuchado, he posado a este lugar y estuve casi un año y medio acá torturado y he visto decenas de compañeros que han pasado por acá compañeros que ya no están y bueno, el caso mío es uno de los tantos casos o de los casi 150 casos de los compañeros que logramos sobrevivir a este lugar de los 5.000 que pasaron por este lugar. Para mí, en lo personal, quizás en lo más íntimo, siento que esta sentencia es la... puedo considerarla como una respuesta tardía al alegato que escribió el propio Rodolfo Wals en su carta abierta a la Junta Militar hace 34 años donde denunciaba todas las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en el año 77. Rodolfo era un optimista histórico, es decir, que una de las cosas que él anotó como las que quería era la esperanza insobornable y así todo él pensaba a comienzos del año 77 cuando estaba trabajando en la carta a la Junta que quizás se iban a necesitar 30, 40 años para que el daño que había hecho el terrorismo de Estado en nuestra sociedad, la sociedad pudiera empezar un renacimiento de ese daño y con ese pensamiento estratégico que él tenía siento que efectivamente han pasado prácticamente esos años para que pudiéramos llegar a esta etapa histórica donde ha renacido la esperanza. ¡Gracias!